La profecía vuelve y se cumple. Muchos habían suplicado para que este día jamás llegara. Pero después de una larga espera, hemos perfeccionado la máquina de guerra más letal que jamás podrás imaginar. Nuestros ingenieros y técnicos de sonido trabajaron arduamente, afinando y rectificando cada detalle. Equipado con el último sistema de audio digital, demostrando una calidad y poder inigualable. Mantén tu distancia fuera del perímetro y evita ser aniquilado. Señoras y señores, con ustedes, el único invicto, el terror de unos y el dolor de cabeza de otros. ¡Apártate! Llegó The Phantom. El dueño del territorio de Phantom. La pesadilla de tu pesadilla. DJ Ángel de Panamá. DJ Ángel de Panamá. Ni las van a entender. ¡Brutal! 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 Te cansaste para firme. Apártate. Llegó la bestia The Phantom. ¡Suscríbete! 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 The Phantom Apártate, llegó la bestia The Phantom ¿Dónde estás? Ven a mí Hazme el amor, devuélvete a mí Bésame y déjate llevar De este calor que te quiero dar Enséñame cada parte de ti Déjame saber lo que te hago sentir Lo que te hago sentir Apártate, llegó la bestia The Phantom Brutal Aquí no estamos creyendo No matter what they say Let it count Let it count No me voy a disfrutar de un momento No me voy a disfrutar de otra manera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo La pesadilla de tu pesadilla DJ Ángel de Panamá Te cansaste para firme Que vaya guapa a la cerca To' el mundo empatilla No me voy a disfrutar En la discoteca Brutal Brutal Desacatado Empatilla The Phantom Apártate Llegó la bestia The Phantom Carpe de del Ludovic Esto eh Del En la discoteca Carpeza 兒 En la discoteca Ar Travis Estop nostra En la discoteca La máscilla Hacen Rula Te cansaste para firme Apártate, llegó la bestia de Phantom As she stands there singing for money Hacen Rula You try hard not to care about the homeless Cause you got your own mess You barely make enough for you Well, if she all lies, did you apologize? And then her smile says please As she stands there singing for money Brutal Atau a mi ruman grito bonito dje para Con eu canto io vista kiotro dia nusia Atau a mi ruman grito bonito dje para Con eu canto io vista kiotro dia nusia Te cansaste para firme Brutal Aquí no estamos creyendo The Phantom The Phantom The Phantom The Phantom Apártate, llegó la bestia de Phantom Aquí no estamos creyendo 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 DJ Ángel Aquí no estamos creyendo Aquí no estamos creyendo Aquí no estamos creyendo Aquí no estamos creyendo The Phantom Apártate Llegó la bestia The Phantom Te cansaste para firme Brutal La pesadilla de tu pesadilla DJ Ángel en Panamá La pesadilla de tu 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 pesad